De lo que digan, de lo que digan, de mí tu gente y a mí lo mismo verás. Ay, de lo que digan, de mí tu gente y soy una águila imperial. Y mientras me querés, mientras me querés, dé a mí una pluma por mis niñas de mi alma y a ella dejaré cantar.